Afuera El cielo estaba en reposo Como un pájaro sobre su rama El mar lava mis pupilas llenas de horizonte ¿Qué de ellos son los perfiles Que esculpen las olas sobre la arena? Gracias por ver el video La caja se vuelve a perterradora Su pico tijeras mortíferas Su cuillo enteramente cubierto de escamas Las alas parecidas a las de los murciélagos Pero más finas aún que las de las cigarras Y más resistentes que las del tiburón Porque es un ave que también se pasea en la profundidad del océano Durante cierta época del año Su canto comienza con el viento que penetra por la garganta de la ventana Y sigue con un ruido parecido al de las copas de agua Que llaman en medio de la noche Cuando termina su canto su pecho se vuelve rojo Y hace un ruidito Algo así como esto Cuando acaba de cantar Ella volará en el espiral Hacia el universo Mi mano penetra en el vacío Y vuelve para contarme su aventura Mi mano es una máquina de sueños Tengo miedo de mi mano Por haber visto a una mujer de largo Cae un cisne azul Los caminos están florecidos Encontré un estanque para mirar al cielo Estaba feliz Música Música ¡Gracias! 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 Reactivar la llama del destino, este gran desconocido, cuyo misterio se mantiene intacto hasta el doce. gran director de escena de nuestros fantasmas gran afinador de órganos orgánicos reemplaza nuestros deseos reprimidos por un placer siempre renovado traduce fríamente la ambigüedad de los remesíes sexuales en los que es difícil saber dónde comienza la caricia y dónde termina la agresión no tengo vergüenza he cometido crímenes hermosos que guardo cuidadosamente en mi almohada cuando llegué a los 13 años la oreja del viento me dio un martillazo Juanita, ay Juanita los ojos que tiemblan como peces que abonizan bella un ave que desprendemos del cielo ella lo sabía todo En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos quise el cabello de pronto como ramos de recintos el anidón de su agua me sonaba en el oído como una pieza de seda rascada por días cuchillos momento de comenzar hay que desvelace de desplazamiento las sombras estarán muy listos los ojos con unrafato que no se pierda que no se pierde con esa bounty que no se pierde la tierra todas las bancas en la sienx y la tierra Nunca estamos solos, la luz nos revela compañía, siempre está nuestra sombra. Salí corriendo dibujar mi espiral, no encontré nada hasta mi sombra, me puse a caminar hacia atrás, y el cascarón de la noche llenó mi boca de sarcasmos. Camino directo hacia mi sombra, me insulto, me devuelvo. Ella es graciosa mi sombra, ella toma mi dimensión exacta. La vida es bella cuando uno no piensa en su sombra. Algunas personas que tuvieron hacemente reencontrar sus huellas, se volvieron ciegas, a causa de la gran cantidad de materia fosforescente que vean. No has comprendido mi secreto. Es un secreto doloroso. No se trata de saber. Todos somos orgullosos. La única solución es el salto, pero es necesario mantenerse en su lugar. Me llamo vacío. Esta noche la tengo colgada al cuello, con joya de melancolía. Adiós. Final situación. Sólves para cuidarla. Defensoría. Podería. Dicen. Aysol. No, 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 no. No. No, no, no. No, no. Niños de la Stadt. Pero por aquí no hay nada, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.